Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro vida mía Adoro el río de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro los momentos felices Las cosas que me dicen Las adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que en el tren me existe en mi vivir Eres mi luna y mi sol Eres mi noche de amor Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro vida mía Adoro, yo te adoro vida mía Amo el brillo de tus ojos Y tus lindos labios rojos Yo te adoro Adoro, yo te adoro vida mía Y me muero por tenerte Y me muero por tenerte Cerca, muy cerca de mí Véstate Adoro, yo te adoro vida mía Eres mi luz en mis noches Eres mi sueño de amor Y mi vida yo te adoro Adoro, yo te adoro vida mía Que tú me quieres Que yo te quiero mía Y por tu beso yo de amor me muero Adoro, yo te adoro vida mía Amo el brillo de tus ojos Y tus lindos labios rojos Yo te adoro Adoro, yo te adoro vida mía La última noche que pase contigo Yo quiero olvidarla para mí Pero no he podido Adoro, yo te adoro vida mía Y yo me muero por tenerte Cerca, muy cerca de mí Y besarte Adoro, yo te adoro vida mía Te adoro vida mía Eres mi luz en mis sueños Eres mi noche de amor